Muy buenas noches amigos y amigas, acaba este circuito nacional de póker 888 en Málaga con David Lebrón como campeón. David, enhorabuena lo primero, ya iba tocando uno de estos. Ya tocaba, ya te lo digo que llevamos conociéndonos muchos años porque precisamente antes de la entrevista te iba a decir que justo así estábamos, en la primera entrevista que me hiciste, en Las Vegas, en las escaleritas de Marra. Uf, 2012, por ahí. Sí, hace ya años. Bueno, pues en ese caso no pudo ser, pero aquí sí. Y te voy a decir una cosa, ha tenido que ser con Ases, con Array, si llegas a haber ganado la de Array, yo te retiro la palabra. La de Array, es que no puedo ganar la vida, no, eso, claro, si es que hay que tirarlo, yo lo sé, que Array hay que tirarlo, a Pableras se lo digo desde aquí, Array hay que tirarlo, Pableras, claro. Bueno, para el que, bueno, ya seguro que todos habéis visto cómo David se ha hecho con el trofeo y el título, pero me ha llamado mucho la atención, que te lo comentaba antes, que solo has estado líder cuando importa, en el Headshap, nunca en todo el torneo has estado ni en los puestos de arriba, ni nada. Nada, nada. Yo tengo un juego que me gusta más ir rezagado un poco, tal, que otros vayan siendo los que peguen y los que abran, y en el momento cambiar de marcha e intentar llevármelo, claro. Te has llevado a Talagua con tutela de araña, porque ha habido muchas manos a lo largo del torneo en las que me venías, le he preparado una a este, le he preparado otra a este. Sí, sí, sí. Si no, no, ya te digo, es la única mano, y te lo digo de verdad, la única mano que he ido por detrás en un all-in, ha sido precisamente contra Hosan, contra el chico del Headshap, que metió all-in con un corto con Rey-Dama, él me pagó con Array y tiró a la dama. ¿En el líder? Esa es la única, esa es la única que he ido por detrás, todas las demás, afortunadamente han aguantado. Y no era una mesa nada sencilla, había mucho jugón, con muchos puntos, tu stack era el más difícil además al empezar la jornada, tres cortos tú en medio y ellos grandes. Sí, porque yo ya lo había dicho, para mí el favorito era Valeriano y el chico este, Hosan, y el otro chico de Almería que también la tocaba muy bien y tenía mucha ficha y estaba ligando una barbaridad. Y ya te digo, yo he rezagado un poco ahí a la espera y la que podía dar un bocado, lo daba, claro, ha salido bien. Bueno, pues David, no te quiero quitar más tiempo, quiero que te vayas a celebrar con tus amigos, pero lo que sí que quiero es que nos traigas aquí el trebol, vamos a ver, la zafata oficial, ¿no? La zafata oficial, por favor, que me ha puesto lo del Team Pro. Cuidado, es verdad, porque te llevas además de los 45.000 eurazos, trofeo Team Pro para el año que viene. La zafata oficial, que es que es amigo íntimo y se merece también, este trozo del trebol o casi este se lo merece. Lo cortamos ahora, ¿no? Lo cortamos, lo cortamos perfectamente. Bueno, pues ojalá así sea y que nosotros lo podamos contar. Muchas gracias David, a vosotros os esperamos en el próximo Circuito Nacional de Póquer 888, en Bilbao.